Ah, sí. Me falta el de Spider Ghost, el de 2099 Blanco, y otro, no me acuerdo cuál es. A ver, ahorita entro al grupo mejor, porque creo que eso es lo que me está causando pedo. No sé por qué, pero ve qué tan mal internet tengo que no puedo estar ni en un grupo. Ahí está, me salgo del grupo para que a ver si con eso se estabiliza el stream. Sí, ya, con eso se estabilizó. Ya, voy a tener que subir tres videos. Me gustaría ahí poder editar, tener un editor, bueno, para poder juntarlos. Y no se viera tanto los cortes. Pero como no lo tengo, no tengo esa posibilidad, va a subirse en los cortes. May, ¿está bien? Todos están a salvo. MJ, si no fuera por ti y Miles, pude haber... Muerto, igual que yo en las mil veces que me salvaste. Seguro aún te debo unas cuantas. Eso me agrada. Lon. Oye, siento haber arruinado las cosas. Es solo que es difícil ser la que siempre hay que rescatar, ¿sabes? A veces quiero ser yo la salvadora. Siento haberte hecho sentir que no podías. ¿Aún somos compañeros? Siempre. No sabía si te gustaba con burbujas, o el de primavera, o el de montaña. Así que traje uno de cada uno. ¿Interrumpo? Sí. No. MJ, la señorita Watson y yo hablábamos de estrategia. ¿Estrategia? Claro. La ciudad está en peligro. Nos necesita. Toda nuestra ayuda. Bien. Adelante, entrenador. Bien. Divide y conquistarás. Ahí está. Señorita Watson, necesitamos un antisuero para el aliento del diablo. Oscorp está desarrollando algo, pero no hay forma de mantenerlo a salvo de Octavio Cilí. Hay que encontrar la cura y protegerla. Seguiré algunas pistas. Miles, serás mis ojos y mis oídos en Fist. Si algo sale mal, llámame. Hay que mantener ese lugar y a su gente a salvo. Bien, yo me encargo. ¿Qué harás tú? ¿Una banda de locos disfrazados está destruyendo la ciudad parte por parte? Es hora de devolverles el favor. De acuerdo. Oye, espera. ¿Cómo te llamo? Quiero decir, ¿tienes un teléfono en tu bolsillo o algo como eso? La señorita Watson te dará mi número. Buena suerte, equipo. Mira, que le dé el número de Spider-Man y no el número de Peter. ¿Tienes un número? ¿Eres novia de Spider-Man? Eso sería genial. Sí. Vamos, Sherlock. Muéstrame lo que conseguiste en el banquete acuático. Ok. Ok. Y ya. Tres minutos, uno. La animación. Les digo, ahí está. Sí, ya podemos empezar otra vez con los secundarios. Y eso ya lo quería yo para poder empezar a hacerlos. Y dejarlos para mañana listos. Preparados para empezarlos a hacer. Y ya. Y ya poder terminar esto que, como le estaba diciendo a este Maori. Me faltan uno, dos, tres por comprar. Es el Spider-Ghost. El traje de defensa final. Y el 2099 blanco. Espero que les haya gustado. Voy a mandarle a Raid hasta eso. Bueno, a Raid. A Dim se la voy a dar. Porque... ¡Ah, ya, ya! No, a Dim, a Dim, a Dim, a Dim. Luego hasta eso tengo que poner a nuevas personas en el autohost. Lo voy a empezar a ver. Así que voy a empezar en el Raid. Voy a guardar manual. A mí me encanta guardar manual. Nunca falta, nunca sobra. Perdón. Ya está cargando la Raid para poder mandarla. Y hasta próxima, wepus. Espero que les esté gustando como lo juego. Perdónenme por este capítulo. Lo estén viendo en YouTube. Dividirlo es tres. Y dos sean tres minutos. Perdonen mucho, pero es que... Conectado una llamada y... Internet es una pata. Y explotó. Así que vamos a estar, pues. Hay que empezar a rastrear a los chicos grandes. Aún no hay pistas sobre... Y ya está listo. Y ya está listo.